www.feyyaz.com www.feyyaz.tv ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Dile a Dios, que te cases con un rico, porque no me has de libre, que te cases con un pobre. Dile a Dios, que no te sale por él. Y no te encuentres a un borracho como yo. Yo estoy llenando y llorando en el baño de las amarguras chivadas. Se llama Vicky, enamorado y vengan para arriba. Se llama Vicky. Especialmente para los compas, el tema que está decorando el jefe de Vicky. Vicky, enamorado y vengan para arriba. 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 Si esta noche no pudiera hablar con alegría Y me quedará con coraje vuelvo a ver Cabrera de Dios, y yo estoy conmigo Y de todo no se puede suceder Cabrera de Dios